La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ESBET, da a conocer el trabajo que realizan en el departamento de Totonicapán, relacionado a la violencia contra la mujer. Enfatizando, se realizan varias acciones en conjunto que buscan contrarrestar este flagelo que afecta a la sociedad. Claro que sí. Nosotros somos una secretaría que tiene la rectoría en la prevención de la violencia sexual, de la explotación y de la trata de personas. En el departamento de Totonicapán vinimos hoy en representación de la red BET, que anteriormente, años atrás, hemos estado coordinando con el Ministerio Público, con las instituciones a nivel local, para poder realizar esfuerzos en conjunto de prevención, de erradicación de estos delitos. Micapán es uno de los departamentos con bajos índices de estadísticas en cuanto a violencia sexual, explotación y trata de personas. No necesariamente lo vemos como que no existen casos, sino lo que estábamos hablando ahorita en la reunión es que muchos de estos casos no son denunciados. Acá todavía persiste una cultura de silencio, entonces todavía existe falta de información en las comunidades para poder entender que estos son delitos que se tienen que denunciar. Sí, como nosotros ahorita empezamos el año viniendo a coordinar nuevamente con las instituciones para poder abordar el tema de prevención a través de procesos de capacitación. Nosotros, como nuestro mandato legal, nos indica que podemos asesorar a las instituciones y brindarles el apoyo necesario y las herramientas para poder trabajar la prevención de estos delitos. Pues nosotros tenemos el contacto directo con el coordinador de la red de derivación, que es el licenciado Yescas. Nosotros tenemos nuestro correo institucional donde se pueden dirigir, ¿verdad? Mi correo es jhernandes.gt y también que en este momento estoy encargada de venir acá a Totón y Capán y darle seguimiento a las acciones, porque generalmente tenemos siempre un delegado para el departamento que esperamos poder contar este año y continuar la coordinación. Nosotros estamos en la disposición de trabajar con las instituciones. Sí, claro que sí. Una de las acciones positivas es que hemos identificado que han habido mayores coordinaciones con el RENAP, con el Ministerio de Salud Pública. Acá a Totón y Capán cuenta con una clínica de atención a víctimas sobre dientes de violencia sexual, que nosotros año con año hemos monitoreado para poder verificar esa atención a las víctimas, que sea una atención con calidez humana, con la mayor dignidad posible, pero más allá también y tratar de coordinar el tema de la prevención. Creemos firmemente en Esbet que la prevención es fundamental para poder erradicar estos delitos. Reportó para Noticias Totovisión, Jovan Ishka Kik y Alberto Chaclán.